Nuevo avance para el anime Burn The Witch, el estreno del anime de Pluto en Netflix, la nueva película de My Bunny Girl Senpai, y la nueva temporada de Yuru Camp. Hace unas cuantas horas, se estrenó un nuevo avance para el anime Burn The Witch 0.8. El tráiler dejaba ver un poco más acerca de lo que nos espera en la serie, además, revelaron un visual promocional del anime, mismo que se estrenará el 29 de diciembre de este año. Cambiando de tema Pluto, el nuevo anime de Netflix, reveló un nuevo avance, y también dejó saber que tendrá 8 episodios, de una hora de duración cada uno, recordemos que se estrenará este 26 de octubre. Antes de continuar quiero recordarte que si te está gustando el video, me dejes un buen like, y que de paso te suscribas, ya que eso me ayuda mucho. Pero volviendo al video, un nuevo avance de la película de My Bunny Girl Senpai, vio la luz. El anime a cargo del estudio Cloverworks que adapta el noveno volumen del manga, se estrenará el 1 de diciembre, en cines de Japón. Ya por último la tercera temporada de Yuru Camp, se estrenará en abril del 2024. Y para conmemorar su anuncio, se reveló un visual de Kagamahira. Recuerden que ahora el anime, está a cargo del estudio, 8-bit. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, compartir y comentar cuál de todos estos animes quieres ver primero.